El tango es un género musical y una danza de finales del siglo XIX, característica de las ciudades de Buenos Aires en Argentina y Montevideo en Uruguay. El 30 de septiembre de 2009, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por una cabeza, es uno de los tangos más populares a nivel internacional. Es quizá una de las mejores creaciones de la dupla de Carlos Gardel, autor de la música, y Alfredo La Pera, autor de la letra. Fue compuesto en Nueva York en 1935. Su letra hace referencia a las carreras de caballo, y también un paralelismo en las relaciones con la mujer y la vida. La expresión por una cabeza es usada en la jerga hípica, donde a los caballos que ganan las carreras de un modo muy ajustado, se dice que ganan por una cabeza, como medida de referencia. Cada 11 de diciembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Tango. El Quinteto de Cámara de Alumnos de Duoc UC interpreta en el Día del Tango por una cabeza. Música de Carlos Gardel, desde casa. 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 Gracias por ver el video.